Aldair Quintana no ha tenido la oportunidad de verse con todos sus compañeros en los entrenamientos. Los horarios de trabajo son distintos por ser trabajos individuales. El arquero se ve perjudicado. Quintana sabe que debe mejorar en algunas cosas. Los primeros dos días, para mí, en lo personal, cuando caía al piso otra vez, sentía que tenía 50 años. Entonces, es tratar de que el cuerpo vuelva y se adapte a esa sensación de entrenar todos los días. Y creo que es cuestión de tiempo. Sobre su entrenador, Juan Carlos Osorio, contó algunos detalles en el regreso. Se muere de ganas ya por entrenarnos, pero siempre está supervisando los entrenos, siempre está ahí pendiente. Se le ven las ganas de ya implementar los trabajos que tiene. Antes de que fuéramos a empezar, nos decía que nos tenía como mil trabajos nuevos. Desde Elección Colombia, ¿lo sigue monitoreando para saber cuál es su actualidad? Tengo contacto con el preparador de arqueros, con el que ofrece. Siempre me pregunta cómo va todo, cómo iniciamos estos entrenamientos. Me preguntan más que todo, cómo estoy, cómo me siento. Y bueno, creo que es importante uno estar siempre ahí en el radar. Nacional ya trabaja en su sede desde la semana anterior en tres horarios distintos. El Verde con sus 27 jugadores, cumpliendo con los requisitos de bioseguridad. El Verde con sus 28 jugadores, cumpliendo con los requisitos de bioseguridad. Gracias por ver el video.